Yvonne Ortega Tuve el día de la elección que estuviste cubriendo ese 20 de mayo del 2007 que fue histórico para mi vida y hoy lo que he hecho ha sido ir avanzando. Luego fui secretaria general del PRI, ya hace unos meses hasta enero era diputada federal, pedí licencia, recorrido del país y sigo en la lucha precisamente en la aspiración de buscar la candidatura 2018. Y ayer se conformó la comisión para hacer la convocatoria. La semana pasada yo solicité al presidente del Comité Ejército Nacional que convocara a todos los que queremos. Bueno, yo lo he hecho abiertamente, lo he hecho más que yo abiertamente, para que seamos parte de las decisiones para la convocatoria y ya en los próximos días por venir que salga la convocatoria, pues registran hasta la competencia. ¿Tú crees de verdad que los PRIistas de base o los PRIistas de probada militancia durante años y que han ocupado cargos importantes, significativos, van a tener voz para la decisión? ¿O será una decisión unipersonal, como se ha venido diciendo también desde Los Pinos? De hecho, son las dos cosas que le solicito al presidente del partido. Una es que se incluya un representante de cada uno de los aspirantes que manifiesten la aspiración, valga la redundancia, hacer parte para las definiciones de la convocatoria. Y la otra es que, al final de cuentas, el Consejo Político ya definió que sea por asamblea de delegados. En consecuencia, tendrá que haber los que ya tienen su lugar o tenemos nuestro lugar, que somos consejeros políticos nacionales o estatales. Y hay otro porcentaje de militantes que serán electos en sus estados. Y lo que le estamos pidiendo es que sea por voto directo y secreto en los estados, los que son de origen, para que entonces, con libertad de los militantes, puedan manifestar quién considera puede ser la mejor opción para la boleta electoral. ¿Cómo están los tiempos, según tus cálculos? ¿Cuándo estimas tú que debe de haber candidato a la presidencia por parte del PRI, Ivonne? Pues ya no son mis cálculos. Es un acuerdo que tomó el órgano electoral. Todos los partidos deben tener candidato a más tardar el 14 de diciembre. En el caso del PRI, tiene que haber 10 días de convocatoria. Entonces, se estará, no sé, uno, dos o antes, dependiendo de lo que decida este nuevo órgano que ya se definió ayer para... Bueno, no es un nuevo, pero ya se definió ayer para que ya puedan sacar la convocatoria. Me parece que es importante que estemos todos atentos para que, precisamente, hoy voy a ir, precisamente, a la situación de mi partido, a pagar las cuotas que me corresponden como militante, ya que somos militantes y tenemos el partido de hace mucho tiempo atrás. Sabemos que este es parte del procedimiento para cumplir los requisitos. Y yo, a partir de que pedí licencia como diputada federal, pues, me dejaron de descontar lo que era mi aportación como militante al partido. Y voy hoy a cubrir esa parte también. Ivonne Ortega, este espacio se queda abierto. Gracias. Estamos en contacto, Ivonne. Gracias, Ricardo. Y espero estar platicando muy seguido contigo respecto a la convocatoria y la candidatura. Venga, gracias. Claro que sí. Ivonne Ortega, que fuera gobernadora de Yucatán y aspira, dice ya todavía ser candidata a la presidencia por parte del PRI.